Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. El día de hoy me encuentro con Yulma Rocha Aguilar, quien es PRIista y uno de los perfiles más importantes y representativos del PRI en los últimos años. Ha sido exdiputada y ahora secretaria general de la CNOP. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Carmen, muchas gracias. Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias a usted por venir aquí a platicar con nosotros sobre un poco estas modificaciones que se han dado recientemente dentro de la estructura del PRI en Guanajuato. Y bueno, también para platicar un poco qué ha pasado con el PRI en el estado de Guanajuato, que de pronto lo vemos como un poco desconectado y bueno, es importante saber qué pasa rumbo al 2021. Pues mira, primero empezar a comentarte que efectivamente recientemente acabo de tomar protesta y asumir el cargo de secretaria general de la CNOP en el estado de Guanajuato, que es la CNOP, pues bueno, es una organización del PRI. Así es. Que es muy versátil, muy plural, porque pues bueno, abarca o integra desde empresarios, comerciantes, profesionistas, mujeres, jóvenes. Y lo que buscamos con las organizaciones del partido, en este caso de manera muy particular, pues bueno, es abonar y fortalecer al Partido Revolucionario Institucional para que se pueda constituir como una fuerza política que le represente una opción a los ciudadanos. Entonces, hoy efectivamente el PRI pues tiene un escenario complejo después del proceso electoral del 2018. Sin embargo, me parece que en esa dinámica, lejos de resultar una amenaza también la podemos construir en una opción, ¿no? O en una oportunidad para que nosotros podamos ser opción. ¿En qué sentido? Pues bueno, el que busquemos el acercamiento con la ciudadanía, ir al encuentro con la ciudadanía y escuchar. Lo que buscamos es construir una nueva generación al interior del partido, y no estoy hablando solamente en los términos de edad, sino una nueva generación que tenga nuevas formas, nuevas actitudes frente a la política, en este caso en Guanajuato, frente a la política local, y entonces abonarle al Partido Revolucionario Institucional que se fortalezca para que realmente sea una opción para los ciudadanos. En Guanajuato es innegable que existe una hegemonía de acción nacional. Sí, así es. Que a diferencia de la dinámica nacional donde sí hemos visto la alternancia política ya como parte de la normalidad democrática, en Guanajuato no se ha dado, ¿no? No se ha dado esta alternancia, hay una hegemonía, pero diversos estudios de opinión, no de ahorita, sino ya desde hace algunos años, cuando entrevistan a la ciudadanía, la ciudadanía sí ve la posibilidad de una alternancia, sí votaría por otro partido distinto a acción nacional, sin embargo, no ha visto en los otros partidos que seamos una opción, en los demás partidos políticos de oposición en Guanajuato, no los ha visto como una opción. Ahí está el gran reto del PRI, que se pueda construir como una verdadera opción ciudadana. Y hoy que le venimos a decir a los ciudadanos esto que te mencionó, que esta es una nueva generación de PRIistas, insisto, no solamente en términos de edad, sino en nuevas actitudes, nuevas formas de hacer política. ¿Y qué constituye estas nuevas formas de hacer política? Pues bueno, una política más incluyente, más plural, que esté cercana a la gente, que sí podamos salir y escuchar a la gente, me parece que debemos pasar de los escritorios a las calles. Y eso es lo que estamos haciendo en la CNOP, buscar que haya un trabajo intenso de tipo territorial, pero también de vinculación con la sociedad civil, con la sociedad organizada, para decirles que aquí está el PRI, que nos estamos reestructurando, que el PRI de Guanajuato, en el último año me parece que hemos hecho esfuerzos importantes de reestructuración interna. Yo he dicho que para que un partido político aspire a gobernar, debe de tener primero la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y eso es lo que estamos haciendo el PRI, a partir de un año, la renovación de estructuras municipales, consejos políticos, sus organizaciones como la CNOP, que todo estaba vencido, prácticamente tenía años de que estaba vencido, que tenía que haber cambios y no se daban. Hoy se están haciendo, hemos dado pasos importantes hacia adentro de una reestructuración interna. Hoy, una vez que ha iniciado el proceso electoral, pasado 7 de septiembre, pues bueno, lo que sigue es de que si ya nos reestructuramos internamente, el siguiente paso es hacia afuera. Ahora, estar de la mano de la gente, escuchando propuestas, inquietudes, críticas, también son bienvenidas. Y en esa medida es lo que vamos a estar haciendo la CNOP. La vamos a ser protagonista del Partido Revolucionario Institucional, invitando a la gente a sumarse a un proyecto de generar más ciudadanía. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ayer lo hicimos precisamente aquí en León, y así lo seguiremos haciendo, donde salimos a las calles, salimos al centro de la ciudad de León, platicamos con los comerciantes, con los transeúntes, estuvimos platicando, donde les dijimos, pues bueno, aquí está el PRI, aquí está este PRI, con esta nueva generación, que nosotros tenemos la cara, las manos limpias, y que venimos a escuchar, pero también a hacer propuestas que en su momento las plantearemos dentro de nuestra plataforma electoral. ¿Qué tan importante o qué tan grande es el cuadro de la CNOP? ¿Qué tanto se piensa crecer? Y también, bueno, ¿cuáles van a ser algunas de las propuestas o de las acciones en específico que estará, pues, dando el PRI para el dos mil veintiuno, para lograr justamente que la ciudadanía vuelva a confiar en este partido? Mira, la CNOP va a buscar tener representantes en los cuarenta y seis municipios, este, con militantes comprometidos con el partido, pero también con la ciudadanía, buscando que podamos llegar lo más que se pueda, como te decía, en un trabajo territorial, pero también de vinculación con sociedad civil. Y en esa dinámica estaremos trabajando para que, en la medida de que se consolide una organización como es la CNOP, pues lógicamente le estaremos abonando al Partido Revolucional Institucional a cumplir esta finalidad que te planteé en un principio, que realmente la gente ve al PRI como una opción ciudadana, como una alternativa, este, en el proceso electoral del dos mil veintiuno, que por supuesto va a depender mucho, sí, de lo que haga el partido, este, y en eso estará la CNOP, y dependerá también, por supuesto, de los candidatos y de las candidatas que se presenten en su momento. Y para ese trabajo, pues, bueno, nosotros estaremos también, este, colaborando y coayubando con el propósito de que, de decir lo que siempre le hemos señalado a nuestro partido, que quien encabece los proyectos del partido sea gente honesta, que esté incuestionable y que, por supuesto, tenga la capacidad y la experiencia para encabezar proyectos y en su momento ya de tipo, este, legislativo o de carácter administrativo. Después del dos mil, de este proceso pasado, un poco antes del proceso electoral de dos mil dieciocho, se empezó a ver algunas diferencias y algunas, pues, salidas de cuadros importantes del PRI y también después del proceso electoral se dejaron ver otras diferencias entre quienes sí se quedaron dentro del partido. ¿Cómo se ha ido subsanando esta situación al interior del PRI? Y si este trabajo que se ha hecho para, pues, ir alineando nuevamente la estructura, ¿creen que va a alcanzar para el proceso del dos mil veintiuno? Que ya está prácticamente, pues, estamos prácticamente en él, ¿no? Sí, mira, esto es un proyecto a largo plazo, donde la primera parada es el dos mil veintiuno, definitivamente. Pero el proyecto a largo plazo, este, está marcado al dos mil veinticuatro. En ese tránsito, pues, bueno, como toda organización política y no política, este, toda organización tiene conflictos internos, ¿no? Diferencias y más en un partido político tan diverso como lo es el nuestro. Entonces, hay grupos como lo existe en cualquier organización y eso también provoca diferencias, pero también es parte de la dinámica y de la evolución que debe de tener un partido político, ¿no? La manera en cómo resuelve sus diferencias. Y ahí, este, porque diferencias va a seguir habiéndolas, es parte de la propia dinámica humana, ¿no? Y más en una actividad tan humana como es la política. Entonces, va a seguir habiendo. El punto es cómo vamos a dirimir esos conflictos. Entonces, este, y en esa medida creo que el partido, este, en este año ha superado estos, este, algunos conflictos de que que tú mencionas y que y que también todo partido tiene un proceso de depuración interna, ¿no? Son naturales porque no sucede nada más en el PRI, sucede y lo hemos visto en todos los partidos. Este, y quien tome una decisión de irse del partido es una decisión personal que respetamos, que decimos que vaya bien, pero los que nos quedamos, pues, bueno, hoy tenemos la posibilidad de confirmar nuestra militancia, nuestra vocación, nuestra vocación PRIista, pero también decirte que por fortuna hay quien está viendo al PRI como una oportunidad, como una opción para participar políticamente. Entonces, hay gente nueva que está buscando integrarse, que tiene inquietudes de participar políticamente y que están viendo al PRI como esa, ese puente de, para canalizar sus inquietudes ciudadanas y eso también lo celebramos. Entonces, un partido político está en constante transformación, este, y en esa medida creo que está el partido, ¿no? Hoy quienes estamos aquí, este, yo he dicho, sí es una etapa compleja, pero también es emocionante porque quienes estamos reafirmamos nuestra vocación, nuestras convicciones PRIistas y nuestra vocación política y, este, y creo que, este, en esta dinámica habemos muchos. Yulma, este, eres una mujer muy joven y has tenido una carrera de política ya bastante importante y creo que estos dos factores también son atractivos para la sociedad y atractivos pues para los jóvenes, ¿no? Que estamos viendo los procesos ya muy, muy pronto. La participación de las mujeres y la participación de los jóvenes. ¿Cómo se está haciendo en el PRI para incluir estos dos sectores y que, bueno, también el partido de una cara, me imagino que también es una intención que tienen, dar una cara nueva con propuestas distintas, ¿no? A las que se venían acostumbradas al viejo PRI. Fíjate que, que sí es, es prioritario, ¿no? Para el PRI el tema, sobre todo particularmente las mujeres, ha sido pionero en la, en el, en impulsar las cuotas de género, ya después se hicieron ley, pero en el partido ya desde hace muchos años, este, y con muchos obstáculos también porque el tema de la lucha de género no solamente se da afuera, este, o las resistencias afuera también se dan adentro, ¿eh? Entonces, este, el partido ha sido pionero en impulsar las cuotas de género, es decir, que presente la mitad de sus candidaturas mujeres y la mitad hombres, antes inclusive de que se diera las reformas a la ley, este, y el 30% de jóvenes menores de 35 años. Entonces, esto te habla, pues, del esfuerzo que ha hecho el partido con el propósito de llegar a una, a un sector de la población, en este caso de los jóvenes, que son, este, que, que, que yo sí los veo participativos porque, pues bueno, sobre todo en, en, en el, en el espacio digital, pues la mayor parte de los jóvenes interactúan, opinan, señalan, critican, pero no, en algunos de ellos, pues bueno, no ven los partidos políticos como una opción. Entonces, que decirles a esos jóvenes que el PRI y yo soy producto de ello porque, pues bueno, yo inicié muy jovencita en, en, en el partido y en la política y fue el, el PRI el que me abrió las puertas para la participación formal al interior del partido y después en la, en la política electoral. Entonces, este, hoy estamos invitando a los jóvenes a decirles que el, el, el PRI tiene organizaciones juveniles que buscan impulsar su participación de manera formal dentro de la política partidista y electoral porque, te digo, el treinta por ciento de las candidaturas que presenta el PRI tienen que ser menores de treinta y cinco años y eso ha dado la posibilidad a que haya jóvenes sumamente talentosos que hayan sido regidores, bueno, hasta presidentes municipales. Hoy tenemos presidentes municipales muy jóvenes como Gerardo Sánchez El Chino, en San Luis de la Paz, en Jerecuaro, este, Mondragón. Entonces, son jóvenes que, como ellos, hay ejemplos muchos que han sido regidores, que han sido diputados locales o diputados federales y eso abre la posibilidad, este, y la oportunidad, pero también el ofrecimiento a los jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, de que en el partido, este, tienen la posibilidad y el espacio de participar. Y en el caso de las mujeres también, ¿no? Con un ímpetu todavía más claro, ¿no? De mi condición, por supuesto, de mujer y de feminista, por supuesto que vamos a seguir impulsando la participación de las mujeres en el ámbito partidista, desde la CNOP, por supuesto que va a ser, es uno de los objetivos porque, y no de ahorita, la verdad es que venimos impulsando ya desde hace mucho tiempo redes de mujeres que nos permiten entre nosotras, pues bueno, no solamente compartir las experiencias, sino impulsarnos, este, con el propósito de que, de que las mujeres lleguen a los espacios de decisión y las que lleguen trabajen por la causa feminista. Pues muchísimas gracias por platicar un poco a grandes rasgos y en este cortito tiempo sobre cómo está la estructura del PRI de frente al 2021 y ojalá que ya cuando sea tiempo de platicar sobre algunas, este, aspiraciones, algunas candidaturas y perfiles, nos puedas visitar nuevamente para poder discutir estos temas ya más de cara a la elección. Claro que sí, Carmen, y pues agradecerles mucho al auditorio, estamos a sus órdenes, ya para finalizar y como comercial, porque también se vale, ¿verdad? Sí, también se vale. Pues los invitamos, la CNOP es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, una organización diversa, plural, que busca encauzar la participación ciudadana con el propósito de eso, de formar más ciudadanía. Muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos y gracias también a usted por presenciar esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, yo le recomiendo que esté pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx.